La maquinaria administrativa funciona cuando se la acelera. El varapalo del Constitucional sobre la plusvalía ha obligado a activar con urgencia una reforma, que pese a los avisos también judiciales, se venía retrasando desde hacía cuatro años, tanto por gobiernos del PP como del PSOE. Y se ha activado porque había en juego nada menos que 2.400 millones de euros, lo que el impuesto les reporta a los ayuntamientos. Y no están las arcas municipales para desperdiciar ingresos, ni la política en general para poner en pie de guerra al ámbito local. El Consejo de Ministros aprueba el nuevo impuesto de plusvalías que se adapta a la sentencia del Constitucional y que permite a los ayuntamientos seguir ingresando por él. Otra cosa es la cantidad. Consistorios como el de Burgos ya piden que se busque cómo compensar el desfase. No pagarán el impuesto quienes hayan vendido un inmueble entre el 26 de octubre y el día de mañana. Garantizan de alguna manera, más o menos, nunca me serán las cuestiones exactas, me imagino, esa capacidad de ingresos por parte de las administraciones. La posibilidad de trasladar para compensar ese déficit una subvención directa a los ayuntamientos. Cuando lo vendí, que fue en julio, y antes de que pasara todo esto, y ahora voy a reclamar que lo hice en julio a ver qué pasa con esto nuevo. Hola, ¿cómo están? A partir del curso que viene habrá menos alumnos por aula. Es lo que ha anunciado el presidente de la Junta, que dice que así mejorará la atención personalizada. En Salamanca se habla en clave europea estos días del futuro de la educación. Paco Gómez. Castilla y León aplicará varias novedades al próximo curso educativo 2022-2023, entre ellas la fundamental, el descenso del ratio de alumnos por aula. Lo ha anunciado hoy aquí en Salamanca el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañeco, que insiste que es un paso más hacia una educación cada vez más personalizada en las aulas de la comunidad. Estamos negociando con los agentes sociales y consideramos que en una expectativa positiva de confianza podamos alcanzar un acuerdo no tardando mucho. Para las personas que somos mayores que no entendemos casi nada de esto, pues debían informarnos de otra manera. Si me preguntas qué me ha parecido, quiere que le diga, pues muy mal organizado. Si no vas al médico y no bajas por la puerta del ayuntamiento o de la consulta del médico, no te enteras. Empiezo hoy, pero me avisaba, ni veo. Desde hoy la vacunación contra la gripe se extiende a todos y ya lo ven. Ha comenzado con esta confusión y cierto malestar. Se ha puesto en marcha la autocita, pero hay diferencias según las provincias. Les venimos contando que un informe de la Guardia Civil que hoy recoge El Mundo señala que fueron cruciales en la voracidad del incendio de Navalacruz este verano los 14 minutos que tardaron en movilizarse los medios aéreos. Pues bien, el juzgado ha archivado el caso. Está cerrado. Nos lo explicaba la fiscal de Medio Ambiente. A lo mejor el helicóptero hubiera podido llegar antes y que las consecuencias hubieran podido ser distintas. Pero eso, insisto, es una hipótesis. Porque no sabemos si el helicóptero efectivamente se hubiera puesto en marcha, cuál hubiera sido la decisión del centro provincial de mandos y si hubiera llegado en ese efectivo correcto tiempo, que es lo que parece. Los medios hay que administrarlos ex ante, cuando se producen, conforme a los datos objetivos que hay en un momento en que se producen. Y, por tanto, la adjudicación de medios por parte del Servicio 1 y 2 fue perfecta. La meteórica y exitosa carrera de la vacuna del COVID tiene uno de sus reversos en la lenta y frustrante carrera de la vacuna del SIDA. 40 años, 40 millones de fallecidos en el mundo. Y solo aquí, en Castilla y León, se siguen diagnosticando casos. 11 el último año. Las personas con VIH que hacen tratamiento sobreviven sin ningún problema. Pero socialmente no hemos avanzado. El estigma sigue existiendo y sigue siendo una enfermedad un poco maldita. Hoy tendremos una tarde soleada con algunas nubes. Algunos intervalos nubosos más abundantes en el extremo norte, donde podría caer algún chubasco muy débil. Es el caso de Burgos. Las máximas se van a recuperar en el oeste. Salud. Ahora. Ya, ya.